¿Qué es el Chacao? de ser verdaderamente una ciudad digital y la verdad que estoy gratamente sorprendido por algunas cosas que quiero expresar. Primero que nada por la organización tan buena del evento, por la calidad de los expositores y por lo masivo que ha sido la concurrencia de las personas, una concurrencia masiva. Estoy impresionado, he tenido la oportunidad de ir a algunos otros lugares y nunca he visto tanta gente que concurra a eventos como ha sucedido el día de hoy. Eso es una buena señal. Lo que es su experiencia en los municipios, usted puede decir, ¿cómo ha sido lo que estos ciudadanos digitales? ¿Qué experiencias han tenido ustedes en positivo que podemos nosotros copiar acá en Chacao? Bien, nosotros tenemos una experiencia de centrar el trabajo de las ciudades digitales o de un municipio digital desde la perspectiva del ciudadano y para el ciudadano. Y en Miraflores lo que nosotros hemos hecho es trabajar con algunos ejes temáticos importantes. Por ejemplo, el eje de la participación. Esto es una magnífica posibilidad para poder hacer que el ciudadano esté más cerca y participe. Por ejemplo, hay ciudadanos jóvenes que nunca pisan una institución municipal porque ellos están acostumbrados a hacerlo a través de las redes o a través de las tecnologías de la información. Con esto se acerca a esos ciudadanos jóvenes. Hay mayor participación. Hay un tema también fundamental que es el referido al tema de la transparencia. La transparencia de la gestión municipal hoy en día es algo muy apreciado por la gente, es muy apreciado por los ciudadanos y finalmente por los votantes o los electores. Porque en Sudamérica lo que se está buscando es acabar con la cultura del secretismo también. Entonces, este eje de la transparencia es fundamental. Y hay otro eje que es el trabajo de los servicios internos. Por ejemplo, nosotros en Miraflores estamos trabajando para abolir la cultura del papel. Es de suyo una práctica muy común en las administraciones públicas la utilización del papel por el papel por el papel. Ahora nosotros con la tecnología de la información lo que queremos es cada vez alejarnos más del uso del papel. Y esas son cosas que son muy importantes. Esos ejes son temas que se pueden compartir. Y de hecho nosotros vamos a hablar de nuestra experiencia de Miraflores y cómo esta experiencia nos ha permitido acercarnos a las personas, a la gente. Y también hemos venido para nutrirnos de la experiencia de otras realidades. Hoy escuchábamos en la mañana la experiencia de San Luis en Argentina, que es muy, muy enriquecedora. Y una de las cosas importantes que vemos es que toda esta tecnología tiene que estar siempre dirigida al ciudadano y para el ciudadano. En torno a lo que hemos hecho acá, usted ha hablado de los jóvenes, pero ellos también tienen un gran programa para las personas de la tercera edad. Ustedes también están haciendo esa inclusión de las personas de la tercera edad. Sí, ese es un tema que también es muy importante porque justamente es ahí donde tenemos que hacer un trabajo para romper una brecha digital que hay. Hay cierta reticencia muchas veces en lo que ustedes han denominado como las personas de la tercera edad, que he escuchado que acá les dicen los jóvenes de la juventud prolongada. Y creo que ellos son personas que están, cuando se les capacita, ávidas de trabajar con lo que es tecnología y la información. Yo tengo un caso emblemático en el distrito de Miraflores de una señora de más de 80 años, que lo único que quería era poder saber utilizar la computadora para comunicarse con su nieta, que estaba fuera del país, para poder utilizar las comunicaciones a través del Skype. Entonces, esa fue una motivación y ahora la señora creo que nos podría dar clases a todos nosotros porque es realmente una persona que maneja muchos aspectos de la tecnología de la información moderna. Si nos pudiera también contar otro ejemplo como este de la señora, en que se ha visto beneficiados los ciudadanos en su distrito. Bien, nosotros tenemos varias experiencias. Una de las cosas más apreciadas por los ciudadanos miraflorinos es que los impuestos pueden ser pagados a través de la red. Nosotros hemos generado eso ya hace algún tiempo y estamos haciendo que esta sea una facilidad que cada vez sea más amigable y obviamente que tengamos más posibilidades de recaudar dinero. Pero así como tenemos eso, también hemos generado, y esto es algo bastante reciente, algunas licencias de funcionamiento que ya se otorgan a través del Internet. No tenemos todavía muchos casos porque esto ha sido implementado en el mes de junio, pero está caminando y está caminando bien. Bien, otra de las cosas que también hacemos que es muy importante es los temas de videovigilancia. A través de nuestras cámaras que están instaladas a lo largo de los 9 kilómetros cuadrados que tiene Miraflores, nosotros recibimos información y además el ciudadano puede acceder a una central de emergencia dejando ciertos datos y con esto se van haciendo mapas del delito. Entonces, ahí donde sabemos que hay incidencia delictual, ahí atacamos, ahí es donde trabajamos. Entonces, este tipo de cosas van sirviendo sin duda al ciudadano. Pero hay otras cosas como, por ejemplo, yo todos los días miércoles me reúno con los vecinos que llegan sin previa cita y hasta atender al último de los que llega y eso se transmite en directo, en tiempo real, a través de una web que tenemos nosotros que se llama MiraTV. Eso también ha servido. Y tengo una anécdota simpática ahí. Una vez entró una señora que me dijo, oiga, alcalde, esta sala está muy fría, me apaga el aire acondicionado. Entonces le dije, señora, encantado, le apago el aire acondicionado. Y se volteó y miró una cámara y dijo, y ahora me apaga esa cámara. Le dije, es lo único que no puedo apagar acá, por transparencia. Justamente porque nosotros lo que buscamos es esa cultura de que todos conozcan lo que estamos haciendo. Y eso es muy bueno, de verdad que eso acerca a los ciudadanos. Lleva mucho tiempo establecer este sistema. Bueno, este es un tema que tiene que hacerse más allá de los distintos gobiernos que se puedan dar. Yo reconozco que el gran trabajo de Miraflores tuvo una explosión, vamos a llamarlo así, a partir del año 2005, 2004-2005, se hizo un trabajo espectacular, que generó reconocimientos internacionales, inclusive. Después ha habido un trabajo continuado, pero no al nivel que debería haberse seguido. Y ahora estamos dándole un impulso adicional, porque consideramos que esto es cada vez más importante en las comunidades. Gracias. Gracias. Gracias.